Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Mucho más Más que vencidores ser Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, un gusto estar contigo, te deseamos un año de gran victoria Y la mayor victoria sería que le conozcamos más a Dios Así que el 2017 puede ser una meta para vos Buscar de Dios, buscarle la palabra de Dios Aprender la Biblia porque Jesús dijo Si ustedes creen en mí, escudriñen las Escrituras Porque ellas son las que hablan de mí Así que hay que conocer la Biblia Es un manual de vida que nos va a bendecir No solamente para la salvación de nuestras almas Sino también nos va a bendecir Para poder vivir una vida plena Aquí en este mundo Bueno, hoy vamos a hablar de la encarnación de Cristo Cristo vino en carne De hecho, eso es lo que recuerda la Navidad que hemos pasado hace poco Pero eso nos lo tiene muy importante para un cristiano Entender por qué es importante creer que Él vino en un cuerpo humano Y que Él nació de una mujer sin haber tenido esta Una relación íntima con ningún barro O sea que fue engendrado en la virginidad de María ¿Por qué es tan importante entender esto? Hoy lo vamos a estar explicando en este mensaje La encarnación de Cristo Espero lo disfruten Quiero hablar hoy de algo Una enseñanza del mensaje Yo mientras preparé este mensaje Me activó tanto Me caló tan profundamente Me llenó de seguridad en cuanto a mi fe Preparar el mensaje de hoy Y le dije a mi esposa Tal vez no sea un mensaje motivacional Pero es un mensaje tan sólido Que aquel que de verdad cree en Cristo Y le cree a Dios Y de verdad busca conocerlo Va a salir absolutamente lleno Después de escuchar el mensaje de hoy Es una enseñanza Y habla con algo que el mundo recuerda La encarnación de Cristo Porque el nacimiento de Cristo Es la encarnación de Cristo Esta es una de las verdades hermanos queridos Y más fundamentales de la fe cristiana La encarnación de Cristo El conocimiento que tengamos Esta verdad bíblica Y la comprensión que tengamos Esta verdad bíblica Es fundamental para aquellos Que dicen tener una fe cristiana Sabemos que muchos dicen Tener una fe cristiana Pero no conocen la fe cristiana Ni mucho menos la viven Por lo tanto no es coherente Algo es verdad No por la etiqueta Sino por el contenido En una botella de agua Yo puedo colocar acá Aceite Es decir aceite puro oliva Pero si adentro hay agua Es agua No importa lo que haya la etiqueta La etiqueta no determina el contenido Así que el ser cristiano No es decir nomás O haber hecho algún acto litúrgico En algún momento de tu vida Y te consagraron Entre comillas como cristiano Sino es tener una vida De arrepentimiento de fe Y de dependencia del Señor Todos los días de tu vida Bueno Es tan importante La doctrina de la encarnación De Cristo Que el apóstol Juan dijo Que aquel que no predique Ni crea En este mensaje Es nada más y nada menos Que anticristo O sea totalmente lo contrario Vamos a mirar Lo que dice Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 1 al 4 Voy a ir leyendo un poco rápido Porque tengo muchos versículos Y quiero que les quede Un mensaje bien poderoso Cualquiera va a poder entender Lo que hoy estoy predicando Es profundo Pero lo va a poder entender Si presta atención De verdad Amado dice No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Y son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo En esto conoced El espíritu de Dios Dos puntos Todo espíritu que confiesa Que Jesucristo ha venido En carnos O sea que nació En un cuerpo humano Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo ha venido En carne No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros habéis oído Que viene Y que ahora ya está En el mundo Bueno Juan acá Puntualmente Se estaba refiriendo A la doctrina gnóstica Que era una herejía Que se había infiltrado En el cristianismo Del segundo siglo Murió en todos los apóstoles Y esto empezó Con mucha fuerza Ya Juan Lo escribía justamente Porque él ya estaba Viendo los estragos Que iba a causar Esta herejía Pero fue tan fuerte Que casi casi Devoró el cristianismo En el segundo siglo Si no fuese Por la intervención De Dios El cristianismo Hubiese muerto Literalmente En ese segundo siglo La segunda generación De cristianos De tanto que caló Profundamente Esta herejía El noticismo Entre otras cosas Lo que creía Es que La materia Es intrínsecamente mala Y el espíritu Intrínsecamente bueno Por lo tanto Dios que es espíritu No podía encarnarse Porque no podía caer En ese nivel Tan bajo de pecado Al negar ellos La encarnación de Cristo No solamente negaban Las doctrinas católicas Apostólicas ¿Por qué digo Católicas apostólicas? Porque eran las doctrinas Universales Y de los apóstoles Dice la palabra de Dios En Efesios 2.20 Dice Fundamentados En la doctrina De los apóstoles Y profetas En otras palabras La doctrina De la Biblia ¿Verdad? Siendo la principal Fiel ángulo Jesucristo Entonces ¿Qué ocurre? Ellos al negar La encarnación de Cristo Negaban otra doctrina Fundamentalísima Que era la muerte Y resurrección de Cristo Como dice Primera Corintios 15 Que el que no cree Que Cristo murió Resucitó Entonces no puede ser Parte de la fe cristiana Esto era algo Sumamente grave El punto es que Dios dio Entre otros recursos Algo muy sencillo Y muy práctico A aquellos hombres Aquellos presbíteros Obispos Del siglo II Como había tantos El creyente Que el evangelio Había corrido Por todo el mundo Había muchas A medida que salía De Jerusalén Se iba aguachando Cada vez más Y en las periferias Creían casi cualquier cosa Era un sincretismo Entonces los apóstoles No los apóstoles Los sucesores De los apóstoles Crearon el credo El credo Es una Un resumen Absolutamente Quitado de la Biblia ¿Cómo lo hacen? Crea un Dios Padre Todo poderoso Que ha dado el cielo La tierra en Jesucristo Su único hijo ¿Verdad? ¿Verdad que Cristo Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió al infierno Situado al tercer día Según la escritura ¿Verdad? Todo eso Que alguna vez A lo mejor Uno aprendió Y que tienen que Aprenderlo de vuelta Es el resumen Exacto De toda la doctrina Cristiana Los apóstoles Habían dicho Esto apréndanse De memoria No había Biblia impresas No había Gente que sepa Leer mucho Pero eran celosos De la doctrina Que Jesús dejó A los apóstoles Y dijo Y le decía La gente Apréndanse esto Que era más fácil Escribir un credo Donde están Todas las verdades Fundamentales Del cristianismo Y cualquiera Que le quiera enseñar Algo que sale De este credo No es de Dios Eso fue Una de las herramientas Poderosas Que la iglesia usó Y que salvó Inclusive Al cristianismo Por decirlo De alguna manera Era terrible Ahora Aunque hoy ya Tal vez Hoy no peleamos Tanto contra esta herejía Se ha ido Infiltrando Muchas otras Más a lo largo De la historia Y este pasaje De Juan Lo que nos dice Es esto En otras palabras Que hemos leído La pregunta es esta Él decía El que niega Jesús vino en carne No es de Dios Hoy en día Hoy irá Pero cualquiera Hoy cree Si es creyente Que Jesús Nació El mundo Recuerda su nacimiento Bueno Pero no es tan así No es tan así Hay muchos que no creen Que aún lo siguen negando Pero el punto es esto La pregunta es esta ¿Quién es Jesús para vos? Porque aquí está hablando Juan de la identidad de Jesús ¿Quién es Jesús para vos? La respuesta a esta pregunta Va a definir Si tu fe es verdadera O si tu fe Y si tu fe es bíblica O si tu fe es falsa La respuesta a la pregunta ¿Quién es Jesús para vos? Para mí Jesús es Y tu respuesta Determina si tu fe Es auténtica o no Si es bíblica o no Puede estar convencido De tu fe Pero estar convencidamente Equivocado Sinceramente equivocado Entonces Jesús es Lo que la Biblia Dice que es Jesús es Si algunos te dicen Por ejemplo Y muchos dirán Para mí Jesús Fue un gran hombre O un profeta Y un maestro Nada más O un ángel encarnado Como algunas religiones Dicen que era Un ángel En el Antiguo Testamento Que se encarnó En el Nuevo Testamento Pero todas estas afirmaciones Y muchas más Algunas son falsas Y otras son incompletas Y todo lo que hacen Estas afirmaciones Que están fuera de la Biblia Es hacer a Cristo Menos de lo que en verdad es Dios hecho hombre ¿Me estoy explicando Lo que les digo? El concepto Que tengamos de Cristo Define si somos O no de Dios Repito Y esto dice la Biblia El concepto Que tengamos de Cristo Define Si somos O no De Dios Bueno Y no solo eso Sino que Dios Se hizo carne Vino Habitó entre nosotros Con un propósito Anunciado El mismo día Que fue engendrado Y vamos a leer Varios versículos Probad ahí este Para empezar Mateo 1.21 Vamos a repetir Lo que el domingo pasado Ya dijimos Y dará a luz Un hijo Esto le dice El ángel Gabriel A María Y llamará Su nombre Jesús Y ahí viene Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Entonces ¿Cuál es la misión De esa venida? Que Jesús vino A salvar A su pueblo De su pecado Podemos encontrar Varias características De la persona Y la misión De Jesús Algunas le voy a dar Ahora Hay muchas más Juan 1.1 al 4 El Evangelio de Juan El cuarto libro Del Nuevo Testamento Juan 1.1 al 4 Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Saltamos al 12 Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Habla de Cristo Y vimos su gloria Gloria como Como el unigénito Del padre Unigénito Habla de uno Primogénito De primero Lleno de gracia Y de verdad Amén hermanos Vamos a leer También Aunque podemos repetirlo De memoria Todo el mundo lo sabe Lo que Jesús mismo Dijo de él En Juan 3 16 Porque de tal manera Amodió al mundo Que dio Ahí está el propósito A su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y uno último Primera de Juan 3 8 Hacia el final De la Biblia Rapidito Primera de Juan 3 8 El que practica El pecado Es del diablo ¿Qué parte No entendiste De esa frase? El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca Desde el principio Para esto Ahí se va a traer Su propósito Para esto Apareció El hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Entonces Vemos En estos pasajes Hemos leído Que Jesús Vino Con la misión De salvar al mundo De sus pecados Que fue el creador De todas las cosas Que existió Desde el principio Que en él Estaba la vida Y que era La luz Del mundo Que todos Los que le reciben Son hijos De Dios Y que él Fue hecho carne O sea Vino en forma Humana Y con la misión De deshacer Las obras Del diablo En alguna medida Ya hemos elaborado Un credo En este momento Esas son las verdades Fundamentales Del cristianismo Entre otras cosas Más Pero hay también Otras cuestiones De vital importancia En todo esto Y es esto Que vamos a recordar Hoy Cómo vino al mundo Te vas a sorprender Lo importante Que es El cómo vino Al mundo Y vamos a Audir Y a escudiñar E investigar Por qué Tuvo que venir De una mujer Sin haber tenido Relaciones íntimas Con un varón Por qué vino De esa manera Esto es tremendo La Biblia Claramente Nos enseña Y atiendan Porque acabamos A dinamitar Herejías En contra de Cristo Vamos a Nos vamos a Ladrillos Sobre ladrillo De las herejías Que por ahí Se enseña En contra de Cristo Algunas Inclusive Denominadas Iglesias Cristianas Supuestamente Pero que su doctrina Vista mucho La palabra de Dios En primer lugar La Biblia Nos enseña Claramente Que Jesús Fue concebido Dentro del vientre De su madre María Mediante la acción Milagrosa Del Espíritu Santo Sin padre humano Vos dirás Pastor Eso es obvio Si pero hay miles De ex cristianos Que fueron engañados Por la sexta mum Que dice que María Tuvo relaciones sexuales Con Zacarías Esposo de Elizabeth Y que de esa concepción Vino Jesús Que resultó Ser medio hermano De Juan el Bautista Y dice que María Cuando recibió La anunciación Del ángel Fue a visitar A su madre A su prima Elizabeth Y que Quedó tres meses Dice la Biblia Ahí Verá Y que Luego volvió Y estaba embarazada Y en esos tres meses Aunque la Biblia No dice Especulan O quitan La conclusión De que Zacarías Tu intimidad Con María Esto no tiene Ningún tipo De asidero bíblico Como voy a demostrar Ahora Y es una especulación Que no tiene Ningún tipo De fundamento Escritural Porque ¿Quién te dijo Que María Se fue a tener Intimidad Con Zacarías En esos tres meses? ¿De dónde Quitaste esa conclusión? ¿Cómo? Es como una vez Me dijo una persona ¿Vos no sabes Qué había sido Hacía el profesor Jirafal Iña Florinda Cuando iban a tomar Una tacita de café? Ese fue el día En que perdí Mi niñez Porque jamás Me imaginé Algo raro Entre ellos dos Y me lo dijeron Hace cinco años Cuando tenía 40 Entré en una crisis El profesor Jirafal Iña Florinda Me insinuó Que no tomaban Una tacita de café O sea Yo toda la vida Creí Y hasta ahora Sostengo De que tomaban Una tacita de café Y punto Pero ¿Qué mente Más morbosa Tienes que tener Para quitar Una conclusión De esas? Me explico La misma cosa acá ¿De dónde Quitaste Que tuvo intimidad Sexual con un hombre En esos tres meses? ¿Quién te dijo? Y lo tengo Que decir claramente Porque incluso Tengo conocidos Que han caído En esta herejía Porque es muy Marañosa Yo la conozco En parte No es poca cosa Yo no sé Que ¿Cómo se llamaba El escritor Del Código Da Vinci? Don Brown ¿Verdad? No sé Que próximo libro Va a escribir Pero no importa Lo que él escriba La Biblia Es lo que vale Sí porque Uno dudó De su fe Por lo que escribió Oh mirá Esta investigación Que hizo Es una novela Y le dije Luego La Biblia dice Que bienaventurada Que el que con el Señor Venga lo vaya velando Y vos estás leyendo No vela Entonces vos no velas Otro tanto de lo contrario Te vas a quedar Le dije yo Bueno Me dio tirado los pelos Con una revelación Que puede valer Vamos a poder leer Algunos principios Tremendos hermanos Mateo 1 18 Vamos a arrancar Que dice la Biblia Nuestra máxima autoridad No lo que especula El hombre Que hoy muere Y mañana su cuerpo Se descompone Mateo 1 18 El nacimiento De Jesucristo Fue así Dice Clarito Te cuenta Estando desposada María Su madre Con José No estaban Teniendo todavía Actividad De esposos Sexual Antes que se juntasen Dice Macio claro De verdad Que se halló Que había concebido Del Espíritu Santo ¿De quién Concibió? De Zacarías Del Espíritu Santo Ruajakodesh En hebreo Ruajakodesh José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla Secretamente Y pensando él En esto Y aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Porque lo que En ella Es engendrado ¿De quién es? Del Espíritu Santo Es ¿De quién es? Y dará A él un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo Sus pecados 24 Y despertando José del sueño Hizo como el ángel Del Señor La había marcado Mandado Y recibió A su mujer Pero no la conoció Hasta que dio A luz A su hijo Primogénito Primogénito ¿Quién dio A su hijo Primogénito? María ¿Qué es primogénito? Primero ¿Estamos de acuerdo? Unigénito ¿Qué es? Uno solo Único Yo soy primogénito De mi madre Porque yo soy El primero Seis hermanos Pero hay algunos Son unigénitos Porque son El único hijo No tienen hermano No la conoció José Hasta que Dio a luz A Jesús ¿Qué te dice eso? Que después María José Tuvió una vida Normal De hecho La Biblia Habla de cuatro hermanos Y hermanas Que tuvo el Señor Fueron a buscarles Cuando él estaba hablando Y creían que estaba Fuera de sí Cuando le dijeron Bendita la madre Que te dio de mamá La mujer Le dijo El que hace la voluntad De Dios Es mi padre Mi madre Y mis hermanos El que hace la voluntad De Dios Él no tenía Una Una clasificación especial El que hacía Su voluntad Era Para él Su padre Su madre Sus hermanos Me estoy explicando Hasta que No la conoció Dice la Biblia Perfecto O sea que María Tuvo virginidad Hasta que Dio a luz A Jesús Nos tuvo Relaciones sexuales Antes con nadie Para ser concebida Esto es algo fundamental Porque lo confirma Lucas 1.34 A 35 A ver Lucas 1.34 A 35 Dice Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque le pregunto Está hablando Del que iba a ser Engendrado un hijo En ella Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón No conozco varón No tengo yo Intimidad con ningún varón Le dijo Por supuesto Y era un ser humano También y pensaba Vas a tener un hijo Si a vos te dice Un profeta Viene y te dice Tendrás un hijo O vas a pensar Si sos soltera Vas a decir Bueno En este lapso de tiempo Tengo que casarme Conocer un hombre Casarme Y engendrar un bebé Una cosa esa Lógico Y le dice ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Y respondiendo El ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Nuevamente El Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y vos santo ser Hijo de Dios Esto es muy importante Porque este Hijo de Dios Que dice ahí Lo dice en un sentido Absolutamente exclusivo Voy Yo soy un hijo de Dios Pero fuimos adoptados Él era Hijo de Dios Y santo ser Nosotros no somos Porque hemos sido pecadores Estamos contaminados Por el pecado de Adán Y hemos pecado Pero este santo ser Que habla Es algo Absolutamente puro Apartado Sin mancha No está hablando De un hombre común Y corriente Ahora No es un hecho menor El nacimiento De Virgin al de Jesús De ninguna manera No es un acto Periférico Creer o no En que Jesús Fue engendrado Siendo María Virgen No es algo Periférico Es una doctrina Cardinal de la fe Cristiana Porque tiene por lo menos Tres implicaciones Fundamentales Que yo quiero hoy Con ustedes Mirar en cuanto A nuestra salvación Y para entender Nuestra salvación Primer lugar El nacimiento Virginal De María De perdón De Jesús Nos muestra Que la salvación Viene en última instancia Solo de parte De Dios Miren Dios ha prometido Que la simiente De la mujer La semilla De la mujer Dice Escuchen Destruya La final serpiente Que es Satanás En este momento Todos los varones Nos ponemos La gradería Y vamos a dejar La mujer Sola Sexo femenino Con Dios Porque acá Dios va a tener Un trato con la mujer Le dijo a la mujer Génesis 3.15 De tu simiente Mujer Vos Le dijo al hombre Saldrá Uno dirá Claro porque De la mujer Nacen los hijos Pero era más que eso En otras palabras Vos no vas a participar De esto Y después te voy a explicar Por qué De tu simiente Mujer Vendrá El Cristo Seguramente José Perdón Adán y María Dijeron bueno A lo mejor Cuando nos juntemos Tengamos un hijo Este va a ser Nació Caín Un hermoso niño Pequeñito Hermoso Y dijo A lo mejor Este es la promesa Le mató al hermano El primer genocida De la historia Pues si había cuatro habitantes Mató uno Un cuarto de la monía Mató Si pensamos de esa manera Le mató A su hermano Y le dijo ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó el señor Y yo Yo soy su niñero Ese mismo espíritu Veo cuando uno Le dice a tu hermano Anda cuídate a tu hermano Mi hijo Le digo ya Mi hijo mayor Y yo no tengo nada Que ver con el espíritu De Caín Vos tenés que saber Dónde está tu hermano Tenés que amarle Más que nada A tu hermano Es el espíritu De Caín Y a mí Que me importa A mi hermano Al hermano Se le ama Como a uno mismo No hay nada que hacer En lo espiritual también Entonces ¿Qué es el punto acá? El entender Y voy a profundizar esto De que El hecho De que Seamos salvos Es por la venida De Cristo Que Dios tuvo Dios tomó la iniciativa Miren Hace poco Mi esposa me comentó Un video Que vio por ahí Yo no lo vi Donde dice que un hombre Vio un montón de palomas Que no sé por qué Motivos Chocaban contra una ventana Cerrada Y golpeaban Estaban desorientados Aparentemente Y caían Y eran muchas En su casa Y se lastimaban Y él quería Ayudarlas Y cuando le iba a agarrar Dice que Así saltaba un poquito Y caía Y él quería Desesperado salvar Y hizo alguna Cruzada en la calle Y le atropellaron Un coche Y no sabía Cómo hacer Para decirle Yo quiero salvar a ustedes Porque ella instintivamente Tenía miedo Y huía Y le comentó A su esposa Cuántas palomas Que murieron Pude haberle salvado Si hubieran entendido Que yo quería ayudarlas Y no maltratarlas Y ahí le dijo A su esposa Es lo mismo Entre el hombre Y Dios Dios tuvo que hacerse hombre Ser como uno de nosotros Para que podamos entender A nuestro nivel Lo que Dios quería hacer Con nuestras vidas Tal vez si él se volvía A paloma Podía comunicarse Como paloma Y los otros No le iban a tener miedo Por tener un aspecto De paloma Y hubiera aceptado ayuda Por decir cualquier cosa Pero vale la gráfica Para que podamos entender Somos muy limitados Los seres humanos Ni siquiera Lo entendible No entendemos Menos más Vamos a entender Lo inentendible de Dios Ahora Fíjense en esto El nacimiento virginal De Cristo Nos habla de la salvación Y que esa salvación No se logra Por esfuerzo humano Fue Dios Que tomó la iniciativa Y Dios propició La situación Es obra de Dios mismo Y nuestra salvación Solo se produce Por la obra Sobrenatural De Dios Y eso es evidente En el mismo nacimiento De nuestro salvador Miren lo que dice Gálatas 4 Muy interesante Lo dice Gálatas 4 4 Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Eso es lo primero Que me habló Cuando leí Fue eso Dios tiene su tiempo Si Dios Tiene su tiempo ¿Quiénes Quieren casarse? Dios tiene su tiempo ¿Verdad? ¿Quiénes quieren Algo en la vida Que anhelan Un trabajo Una beca Servir a Dios Independizarse? Todos tenemos Bueno Dios tiene Su tiempo En el cumplimiento Del tiempo De Dios Nuestros tiempos Están en las manos Del Señor Amén hermanos Dice Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido De mujer Varones No existimos Nosotros Insiste De vuelta De mujer Nacido De mujer Pero es obvio No, no, no Acá está hablando De manera puntual Está nuevamente A la par Que incluye a la mujer Excluyéndole al hombre Mire Dice acá Nacido de mujer Y nacido bajo la ley O sea Bajo la ley Mosaica Para que redimiese Los que estaban Bajo la ley Bajo condenación Porque nadie podía Cumplir la ley A fin de que Recibiésemos La adopción De hijos Eso también Romano nos confirma Fuimos adoptados Pero al ser adoptados No significa Que no somos más hijos Que uno que nació De la sangre Me explico ¿Se acuerdan Cuando hablamos Que la identidad De un adoptado Es tal cual Como un hijo Nacido De la misma sangre Así es bíblicamente El punto es esto gente El nacimiento de Cristo De manera sobrenatural Engendrado Una mujer virgen ¿Cómo podemos creer eso? ¿Sabe por qué podemos creer Por lo que Pablo Le dijo al rey? El rey dijo ¿Usted cómo cree Que Cristo resucita Un muerto resucita? Y le dijo ¿Usted cree en Dios? Sí creo ¿Y te parece gran cosa Que Dios resucite Un muerto? Para mí Por lo impresionante Una tontería Que a mí me habla Una semillita negra Así chiquitita Plantan la tierra Después unos meses Sale una cosa así De color verde Cortada Tiene borde blanco Y es rojo Y es dulce Hay alguien abajo Que quitó la semillita Y puso una sandía ¿Cómo se...? Claro Son procesos químicos Pero son cosas naturales Y mira lo glorioso que es Y tenemos un Dios Con mucha imaginación Agarró hizo un caballo Y otro caballo Y dijo Jirafa Y le tiró el cuello Le pagarró así Una vaca negra Que come pasto verde Y da leche blanca Así es el Señor Una vacanera Que come pasto verde Y da leche blanca O sea Es un artista Es glorioso El Señor puede Él creó los cielos Y la tierra ¿Cuál es el problema? Claro Si me decís Científicamente Ah no Entonces tenemos que Volver dos mil años Agarrar a la María Hacer una ecografía Con el mejor ecógrafo En la nación Y verle Quitar otra La embrior Y ver un poco Si tiene 24 No más 48 No más cromosomas Y no 96 O sea Esto es un mambo eso El tema es que Si yo creo en Dios Y creo que la palabra De Dios La palabra de Dios Dios pudo haber hecho Eso sin ningún drama Sin participación De un hombre Hermanos En primera instancia El nacimiento virginal Por ser natural Y por ser iniciativa De Dios Y el plan de Dios Nos muestra que la salvación Depende En último caso de Dios Amén hermano Segundo punto Que me pareció glorioso El nacimiento virginal Hizo posible Que se pudiera unir En una sola persona La deidad En su plenitud Y la humanidad En su plenitud La deidad Y la humanidad Jesucristo era 100% Dios Y 100% hombre Dice la Biblia No es que Jesús Como algunos Podrían creer Era una persona Dividida en 50% Dios Y 50% hombre No Él era 100% Dios 100% hombre Dice la Biblia Ahora Esta doctrina Hubiese sido Difícil de entender Si Cristo hubiera venido De otra manera Que no haya venido De la manera En que la Biblia Lo relata Escuchen Vamos a imaginarnos Dos opciones En primer lugar Dios pudo haber Hecho a Jesús En el cielo Un cuerpo humano Y bajó en el desierto Con 30 años Y un día caminó Y llegó Predicando Elegió a sus apóstoles La gente empezó a seguir Le hizo milagros Y cuando le pregunten Diría a él Yo vine al cielo Descendí hace unos meses En el desierto Y vengo al cielo Del cuerpo Que yo tengo Un cuerpo Pero en el cielo Y lo mismo Lo hubieran creído Si era Dios realmente Y pudo haberlo hecho Dios así Pero si fuese así Convengamos que Hubiese sido difícil Entender su naturaleza humana Si todo el vino Del cielo Y no ha venido Al mundo Como todos los demás Seres humanos Venimos al mundo Del nacimiento De una mujer Esto tiene una implicancia Mucho más profunda Pero no puedo desarrollar La hora Te tiro nomás Después vamos a ir estudiándolo Al transcurso del año Por otra opción Sería esta Que Dios Le traiga a Cristo Al mundo Por la unión De dos padres humanos Como lo enseña En la secta MUM Y poner luego Su naturaleza divina En algún momento De su vida Pero entonces Sería sumamente difícil Poder entender Cómo Jesús sería Completamente Dios Puesto que su origen Sería como cualquiera De nosotros Y así como cualquiera De nosotros Nacemos padre y madre Y en algún momento Al recibir a Cristo Recibimos el Espíritu Santo Y su llenura Como Jesús en el Jordán No hubiera diferenciado Nada de un humano Común y corriente Con Cristo Y al meditar En esto De una manera profunda Podemos entender mejor Cómo Dios En su sabiduría Ordenó la influencia De manera equitativa De su naturaleza divina Y la naturaleza humana De modo que su divinidad Fuese evidente Por la concepción Del Espíritu Santo Porque su padre Era Dios Sin intervención Del hombre De forma milagrosa Y maravillosa Y su humanidad A través de un nacimiento Normal Su humanidad Porque nació Como voy yo Miren María Una joven Embarazada Llega Para abajo de parto Yo a veces Me maravillo El pensar de esto Puja Sale ahí El bebé Se rompe la bolsa Se derrama el líquido Sale un bebé Pequeño Con cordón umbilical Lleno de grasita Hay que cortarlo Limpiarlo Cuidarlo Guardarlo Así Menos mal Que fue un pecere Porque hacía frío En esa época Del año Y la respiración De las vacas Y los camellos El creador De los astros Y las estrellas Estaba recibiendo El calor De esos animales Para que no Le agarre hipotermia Es algo difícil Era Dios Hecho hombre Yo una vez Le conté esto Le he explicado A una persona Que no profesa La fe cristiana Profesa otra religión Y me dijo Y usted cree eso Me dijo Con mucha sinceridad Y yo le dije Si le dije ¿Por qué? Y se empezó a reír A carcajar Pero no se burló De verdad Fluyó de verdad ¿Cómo dio A ser un bebé? ¿Cómo dio? Es imposible Es imposible Ser un humano Como nosotros ¿Usted en serio cree eso? Me dijo ¿Sí? Y esa es la fe El cristianismo ¿Sí? Y bueno Yo por eso No soy cristiano Y sí Te entiendo Te entiendo totalmente Es lo así Nomás lo leí Yo tampoco hubiese creído Si es que El espíritu No me revelaba Dios hecho hombre Es muy muy fuerte Pero era una manera De entender Después que se lloró Tuvo sed Tuvo hambre Durmió Como hoy como yo Creció Dice que crecía En sabiduría Es todo Un misterio Es algo profundo Es la única Doctrina De todas las religiones Que tiene Un fundamento Tan Loco Perdón la palabra Que Dios Dios se hizo Hombre Habitó En medio Nosotros Murió Dios murió Cristo fue El que murió Pero estoy Entendiendo lo que les digo Entonces Si Jesús Venía de la nada Así como un cuerpo Hecho ¿Cómo entenderíamos Su humanidad? Si Jesús Nacía como todos Nosotros nacemos Y al final Dios tiene un trato Con él Igual que tiene Con nosotros Le da su espíritu Como nosotros Nacimos papá y mamá ¿Cómo entonces Vamos a entender Su deidad? Es poco lo que estoy Diciendo ahora Pero es muy profundo Pero el tercero Me parece Sumamente interesante El nacimiento Virginal Hizo también Posible que Jesús Fuera completamente Humano Pero sin la herencia De pecado Ustedes ya saben Que todos los seres Humanos Según la Biblia Hemos heredado La culpa legal Y la naturaleza Moral Corrompida De nuestro primer Padre Adán Él era la cabeza Federal Uno dirá ¿Y por qué yo tengo Que pagar por lo que Hizo Adán? Bueno porque Hoy yo también Somos culpables Adán comió Una Una fruta Y vos y yo Hicimos mil Barbarías más Sabiendo que está mal Es como que El presidente De una nación Junto a sus asesores Por decirte Declara en guerra Otro gobierno Y entramos en guerra Vos y yo Sin haber participado De esa negociación Sin habernos consultado Nada Se va a ver Afectar la economía Tal vez nuestro hijo Tenga que ir al frente De batalla Y no No tenés Bobela en el entierro Pero te toca Porque tu presidente Tu cabeza federal Tomó una Decisión Que afecta Todo lo que Él representa Y Adán Representaba Toda la raza humana Y al corromperse Él Empieza por Su linaje A contaminarse Todo Así como por Un hombre Y vemos eso Que cuando Peca Eva Peca Adán Se presenta Se presenta Al Señor Y no pregunta Por Eva Que al fin y al cabo Fue la primera Sino que pregunta Por Adán Dice Adán ¿Qué hiciste? ¿Por qué habla Como con Adán? Porque Adán Era el representante Él era el responsable Es como que acá Haya algo Un escándalo ¿Y qué van a hacer La gente? Quiero hablar Con el pastor De la iglesia A lo mejor Yo estaba en mi casa Cuando ocurrió Lo que ocurrió Pero ocurrió Dentro de mi jurisdicción Así como mi familia También yo soy responsable Entonces ¿Qué pasa? Lo que voy a enseñar Ahora No podemos utilizar Como una doctrina Doctrina Porque tal vez La Biblia No es suficientemente clara Pero te da Un hilo de revelación Muy interesante El ángel Gabriel Le dice a María Algo clave Para entender esto Vámosle otra Lucas 1.35 Es un estudio Que le estoy dando Y yo te aseguro Mucha gente Va a recibir Y va a firmarse En su fe Lucas 1.35 Respondiendo El ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo Ser que nacerá Será llamado Hijo De Dios Santo ser Hijo De Dios El hecho De que Era hijo de Dios No dice hijo De Adán Ni Zacarías Hijo de Dios En ese sentido Hijo de Dios Está hablando De que era Su gen mismo El unigénito En ese sentido El primogénito En cuanto a la salvación El unigénito El único Ahora es importante Entender esto Porque el hecho De que Jesús No tuviera Un padre Un padre humano Significaba Que la línea De descendencia De Adán Queda parcialmente Interrumpida Y Jesús No descendía De Adán De la misma forma Que vos y yo Descendemos De Adán El ángel Gabriel Le dice esto A María En el sentido Que literalmente Su padre Sería Dios No un varón humano Nosotros Tenemos a Dios Como un padre adoptivo Nos adoptó Como hijos Pero somos hijos De Adán Nuestra naturaleza Debilitada Caída Pecaminosa Envejecemos Y morimos Son todas Las características De Adán De nuestro padre Entonces tenemos Que darnos cuenta Que nosotros No somos igual A Jesús Ni Jesús Igual a nosotros Él no adoptó Como hijos Con Cristo No fue así Era totalmente Hijo de Dios Con cuerpo humano Viene de Adán Adán se junta Con su mujer Eva Y los dos juntos Crean una bomba Atómica Llamada Caim Y de ella Tenemos todo ya Ahí viene Inventor de mal Le dice En la época Caim Por ejemplo No había pecados Que hoy hay Y te aseguro Que hay pecados Que van a inventar Las siguientes generaciones Cosas perversas Cada vez más degeneradas Entonces ¿Qué pasa? Esto es lo que digo No puede ser una doctrina Pero da un hilo de luz Al interrumpir a Adán Estaba interrumpiendo A José Al no tener a José Interrumpiendo El linaje Del varón Del hombre La mujer No traía eso No porque la mujer No sea pecadora De hecho Bastante pecadora Son algunas No digo ustedes Están acá La mujer también pecadora ¿Por qué? Porque la mujer viene De la unión De un hombre Y una mujer Es cierto que una mujer Salió de una mujer Pero también En principio Salió de un varón Porque se juntaron Y ahí estamos nosotros Pero cuando no hay Participación del varón Queda parcialmente Interrumpida El linaje De maldición Del pecado Ahora oír Entonces Jesús No podía pecar Claro que podía pecar Adán y Eva Eran puros como Jesús Y decidieron pecar Jesús pudo haber pecado Por eso fue tentado Si no todo sería una farsa Pero él no pecó Y dirá Pero cómo lo Qué tonto Fueran y Eva Para pecar Si Dios ya le dijo Bien Bueno Dios te dice También que no fumes Cuida el templo De tu Espíritu Santo Nadie dice La primera vez Me muero ganas Por fumar ¿Dónde hay un cigarrillo? Trae un cigarrillo Ay por fin Eso dice uno Cuando es adicto Ya al cigarrillo O a la droga Pero la primera vez ¿Cómo es? Toma nada Sabes que te va a dar cáncer Que te va a dar un aliento Un mal aliento horrible Sabes que te va Que te va a gastar tu plata Que te puede enfermar Que vas a parecer A los 30 Hay que tener 50 Todo sabe Pero Tose Te duele La droga Todo sabe Acá están los grulos Todo el día La prensa te habla La droga Mata Que esto Y sin necesidad Sin que nos tire Para nada De puro curioso ¿Verdad? Y te van a contar 50 testimonios Te van a decir 10 es adicto Y te van a decir Dí adúltero No vale la pena Ya es un segundo Y perdés tu familia El dolor es muy grande Lo mismo Somos así Jesús tenía esa opción también Pero no pecó Ahora Debido a que Jesús Fue concebido En María Por medio del Espíritu Santo Este sería Santo Ahora dice Santo ser Santo Sería Apartado Especial Fuera de lo común Lo que podemos ver acá Es que la línea Ininterrumpida De transmisión Del pecado Adán quedó En este caso Interrumpida Y Jesús fue concebido Por el Espíritu Santo Dándole a Dios Una gracia Para un nacimiento Libre Del dominio Del pecado Fue así Fue así que Dios Previó que Cristo No sea tocado Con esta maldición Generacional Y pudiese vivir Con impecabilidad Moral Y una vida Santa Lo que hoy Recordamos Hermanos Es algo Exageradamente Glorioso Al punto Tal que solamente Un derramamiento Del Espíritu Santo Nos puede hacer entender Profundamente Lo que ocurrió Necesitamos Aquietar Nuestro corazón Y pensar en Dios Si vos te vas A los shopping Estos días Andás a querer Enseñar eso Imposible No hay ambiente Para eso Pero ese mismo día Te vas a un hospital Si te fuiste A algún lugar O a algún velatorio Y vas a ver Que en medio De todo ese ajetreo Hay gente Mirando lejos Como un mesón Perdón Como un establo Preparado Para recibir la palabra Yo me he ido A repartir En el shopping Mis libritos O algún tratado Me fui No te miento Me fui a una La expo 35 mil Repartimos 35 mil Folletos Decía ¿Sabes que decía Folletos Alguna vez Todos vamos a morir ¿Dónde pasará Todo este día? Y ya está Hicimos en amarillo En rojo Así para que choque Y repartimos ¿Vos sabés cuánta gente? Nada 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 Algunos Así que Una vez Un muchacho Le leyó así Para un ratito Me dijo un muchacho Hice siete años Sí le pensé Que prendió Así hizo Así me dio Así me dio Ahí me di cuenta Que soy hijo de Adán No Así dije yo Así dije yo Y después hermano Estas son macanadas Venían a engañarme Imbécil Ahí sí que entendí Lo que era Romano siete No hago el bien Que quiero Sino hermano Que no quiero Eso hago Y veo una lucha En mi interior Uno que busca La ley de Dios Y otro que busca La ley de la carne Y me llevan cautivo Con la ley del pecado Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Mi Señor Sin el cual No hubiera tenido Esperanza Amén Y me fui hermano Me corté No Me corté Te prometo Resisté Todo el capítulo Siete romano Me corté No podíamos entregar Me decían Muchachos Pastor vamos a entregar Pastor Me chocaba Como yo voy a ser Pastor Y voy a tener Así este sentimiento Me chocaba En fin El punto es Nadie le importaba Bueno Algunos decían Gracias Yo venía Otra camada Recogía Una camada Entregaba Y otra pasaba Para no desperdiciar Era todo un show En la Expo Después dijimos Bueno Vamos a irnos Al hospital Y nos fuimos Al hospital Saltaba Otros miraban Y decían Algunos de estos Vamos a morir Daba vuelta Atentamente ¿Querés que te explique? Explica A mí ¿Qué dice acá? La misma fecha El mismo día Entonces Jesús viene En el vientre de María Y empieza Tiene trabajo de parto Me imagino La desesperación Yo cuando mi esposa También rompió bolsa Me acuerdo a la madrugada Y eso que yo tenía Tecnología Tenía seguro Tenía médico Estaba en mi ciudad Ahora sí Yo soy esperante Pensar en eso No hay lugar No hay lugar No hay lugar Tengo muchas cosas Que hacer Tengo muchos sueños Que cumplir No hay lugar Quiero casarme Quiero tener mi novio Quiero tener mi novia Quiero tener mi empresa No hay lugar No hay lugar No hay lugar Hasta que va un mesón Hasta que va un establo El lugar menos indicado Que nace un rey En la vida ¿Cuántos creen Que era el lugar menos indicado Que Dios se manifieste? ¿Se acuerdan del Dios De los desechados? Eso que nadie da nada Ese que Ese Ese quiero Y hoy el Señor Está En tu casa Ahí detrás de tu pantalla Y así te hacen Tu campaña De televisión De tu Computadora Y acá si estás presente Hay tu lugar O hay demasiados Argumentos Demasiada incredulidad Demasiada soberbia Demasiada carnalidad No sé qué Para que uno diga sí A una invitación Tan sencilla Y eso es lo que quiero hacer Ahora para terminar Yo le pido Que pasen por el grupo Porque yo quiero Orar por ustedes Y quiero que Miren La Biblia pues dice Una mirada de fe Salvará al pecador Una mirada de fe Pero como nosotros No estamos a punto De morir Tenemos boca Estamos vivos Yo le pido Al Espíritu Santo Que ponga en voz Esta revelación De lo que la Biblia dice Y la Biblia está hablando Acá De que Cristo vino Para salvar Nuestros pecados Porque vos y yo Estamos imposibilitados De ganar Porque somos pecadores Yo ya era un pastor Yo me iba a ir A predicar el Cristo Del príncipe de paz Y un mitad Y que andé lleno de herida Que doló Y me tiró Yo no pude Ni estar en mí mismo Porque Demasiado me ofendió Lo que hizo Somos orgullosos Somos incompetentes Y lo somos De continuo Aborrecemos el pecado No queremos pecar más Pero si vamos a volver A pecar Estamos absolutamente Anestesiados Como para poder Llegar a Dios Si es que Él No tomaba La iniciativa Como las palomas Se iríamos Huyendo De aquel Que creemos Que nos quiere dañar Pero lo que nos quiere Es salvar Así que hermanos Solamente yo quiero Entonar Para mí Una oración de fe El que cree en Cristo Como su salvador Dice la Biblia El que creyere Con su corazón Y confesarle Con su boca De todo el Señor Será salvo Yo quiero que escuchen Ahí nomás Ese coro No me quiero que escuchen Y después vamos A hacer algo La letra Pues en Él Hay lugar Aleluya Que glorioso A ver Ven a mi corazón Oh Cristo Ven Pues en Él Hay lugar Para ti Yo quiero saber ¿Por qué? Porque vas a tomar ¿Por qué? Porque vas a tomar Por primera vez yo les guía una oración De fe Señor Jesús Puedes decirle Señor Jesús En mi corazón Hay lugar para ti Tal vez sea Un lugar poco indicado Tal vez sea poco digno Pero te lo ofrezco Señor Entra en mi corazón Señor Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Renuncio A Satanás Y a sus obras Y recibo Tu Espíritu Santo Que me guíe A toda verdad Amén Y amén Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Diste tu sangre en la luz